No fue suficiente el ridículo internacional, ni la imagen dejada del país norteamericano en plena crisis sanitaria. Estados Unidos ahora pierde una tradición formada durante más de un siglo, antes de ver cómo se rompe la demostración democrática de entrega de mandato con la ausencia confirmada por Donald Trump. Además, cómo en una demostración de división interna, MyPins, afirma que sí asistirá al evento y las más recientes medidas legales contra el aún presidente de Estados Unidos debido a los últimos acontecimientos, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes a través de Twitter que no asistirá a la investidura de su sucesor, el demócrata Joe Biden. A todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero, ha sido el escueto mensaje con el que Trump dio a conocer su decisión. Su ausencia en la investidura o acto de inauguración del mandato presidencial es otra desviación de los usos y costumbres asentados en la democracia estadounidense, ya que es tradicional que en esta ceremonia participen todos los presidentes vivos de Estados Unidos. Ese acto tiene lugar en la escalinata principal del Capitolio, el lugar que hace dos días se vio invadido por una turba de seguidores de Trump, que poco antes había asistido a un discurso del presidente en el que se negaba a reconocer las elecciones. El anuncio del presidente de no acudir a la investidura de Biden se produce horas después de que hubiera aceptado su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y prometido que habrá un traspaso de poderes pacífico y ordenado a través de un video de dos minutos emitido por las redes sociales. Mientras, los demócratas en el Capitolio están tratando de acelerar la activación de un impeachment contra el aún presidente como consecuencia del asalto a la sede de la Cámara Legislativa del pasado miércoles tras la motivación de Trump a sus seguidores. Ya se habla hasta de una división interna, ya que el vicepresidente saliente de Estados Unidos, Mike Pence, asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, según reportó la cadena de televisión NBC, citando a una fuente con conocimiento de su decisión. El vicepresidente Mike Pence asistirá a la investidura del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, agregó la cadena de televisión en su web. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden celebró este 8 de enero que el mandatario saliente Donald Trump no vaya a asistir a su investidura el próximo 20 de enero, pero no llegó a pedir abiertamente su destitución inmediata al asegurar que esa decisión depende del Congreso. Durante una rueda de prensa en Wilmington, Delaware, Biden dio la bienvenida al anuncio de Trump, quien este 8 de enero confirmó en un tuit que no irá a la toma de posesión del mandatario electo en menos de dos semanas. Esta es una de las pocas cosas en las que él y yo hemos estado jamás de acuerdo. Es algo bueno que no venga, aseguró el presidente electo. Preguntado por si le gustaría que fuera el vicepresidente saliente Mike Pence, Biden opinó que estaría bien para mantenerlo más parecido a la tradición en Estados Unidos y la muestra de unidad y respeto a las instituciones que suponen tener a la administración saliente presente en el acto. Pence es bienvenido, sería un honor tenerlo allí, añadió. Trump será el primer presidente estadounidense que no acude a una investidura de su sucesor en 152 años, desde que el demócrata Andrew Johnson no fue a la de Grant en 1869. Los líderes demócratas en el Congreso han advertido que si Pence no actúa inmediatamente para destituir a Trump, según el proceso establecido en la enmienda 25 de la Constitución, algo que parece muy improbable. Iniciarán un segundo proceso de juicio político con un posible voto al respecto la semana que viene. Preguntado sobre el tema, Biden evitó pronunciarse a favor o en contra al afirmar que está centrado en preparar las acciones que tomará en cuanto llegue al poder, que incluirán presentar un proyecto de ley sobre la crisis sanitaria y la economía y otro de reforma migratoria. Lo que decide el Congreso sobre Trump es algo que deben decidir ellos. Yo estoy centrado en mi trabajo, Sanjo Biden. El presidente electo recordó que tiene claro hace mucho que Trump no es apto para la presidencia y opinó que lo importante es que en 12 días abandonará el poder porque así lo han decidido los más de 80 millones de personas que votaron por Biden en las elecciones de noviembre. No se trata de que yo no piense que él ya debería haber dejado el poder ayer mismo, pero la forma más rápida en la que eso ocurrirá es nuestra investidura. A no ser que el Congreso actúe antes, agregó. El mandatario electo pidió investigar inmediatamente el asalto al Congreso cometido por terroristas nacionales y hacer que los responsables del fallecimiento de un policía en el por el presidente de Estados Unidos. Esto me recordó más a las situaciones que he visto en los más de 100 países en los que he estado y en dictaduras, dijo Biden al lamentar el daño que ha hecho Trump a la reputación de Estados Unidos. Y los acólitos que lo siguen, el senador Ted Cruz y otros, tienen tanta responsabilidad como él por el ataque al Capitolio, agregó Joe Biden. Las repercusiones todavía se sienten en el país norteamericano. La red social Twitter bloqueó cuentas de los partidarios del presidente de Estados Unidos, que promovían la teoría de la conspiración QAnon, según anunció un representante de la red a la cadena NBC. Según el medio, se trata de las cuentas de Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional de la Administración de Trump, y Sidney Powell, abogada famosa por sus intentos de revertir las elecciones, entre otras. Suspendidas, de acuerdo con nuestras políticas, respecto a una actividad dañina coordinada, bloquearemos permanentemente las cuentas que se dedican exclusivamente a compartir el contenido de QAnon, dijo la fuente. La cadena indica que Flynn y Powell se reunieron con Trump en la Casa Blanca durante las últimas semanas, con el fin de elaborar un plan para impugnar los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Horas antes, Twitter también bloqueó las cuentas de Trump y su campaña electoral. El movimiento QAnon es una teoría que dice que el presidente Trump está librando una guerra secreta contra gente realmente enfermiza de las élites del gobierno, las empresas y los medios de comunicación de Estados Unidos, que adoran a Satanás. Por otra parte, desde el punto de vista legal, ya se están tomando acciones por lo sucedido. Por esto, los legisladores estadounidenses redactaron un artículo de juicio político contra el presidente Donald Trump, acusándolo de incitar a la insurrección en los disturbios del Capitolio, según una copia del documento obtenido por NBC News. Por lo tanto, el presidente Trump, con tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el estado de derecho. Por lo tanto, se justifica el juicio político, la destitución de su cargo y la descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos, dice el borrador del documento. Recordemos que el incidente sucedido en el Capitolio pasó justamente después de que el presidente Donald Trump reiterara en un discurso que nunca admitirá la derrota e instó a sus partidarios a seguir luchando para anular los resultados de las elecciones. Para muchos, se afirma que esta fue una vulneración más significativa de los terrenos del Congreso de Estados Unidos desde que los británicos lo incendiaron en 1814. El jueves 7, decenas de legisladores pidieron un nuevo juicio político al presidente y el fiscal general dijo que no descartaba acusar a Trump por incitar a la violencia que dejó 5 fallecidos. Y con este panorama terminaría la administración de Donald Trump, algo que puede ser motivo de celebración del Partido Demócrata, pero que en realidad complica a su futura administración de cara a tener un rol más activo en la carrera hegemónica. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá Estados Unidos desligarse de sus problemas internos y volver a retomar sus acciones en la geopolítica actual? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.